Palabra de Vida Del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y 22 al 33. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los once, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchen mis palabras y entérense bien de lo que pasa. Escúchenme, israelitas, les hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocen. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, se lo entregaron y ustedes por mano de paganos lo mataron en una cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, también refiriéndose a él, Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua y mi carne descansa esperanzada, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarlos con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción. Hablaba previendo de la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido, y lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 16 Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21 Queridos hermanos, si llaman Padre al que juzga a cada uno según sus obras, sin parcialidad, tomen en serio su proceder en esta vida. Ya saben con qué los rescataron de ese proceder inútil recibido de sus padres. No con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por nuestro bien. Por Cristo, ustedes creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y así han puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35 Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús. Jesús, distante unas dos leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleófas, le replicó, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya dos días que sucedió esto. En verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces, Jesús les dijo, ¿qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo a demanda seguir adelante. Pero ellos le apremiaron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quizás la más hermosa catequesis sobre la resurrección, la encontramos en este pasaje precioso del capítulo 24 de San Lucas, que nos muestra a los discípulos camino de Maús, que se encuentran aparentemente de forma fortuita con Jesús resucitado, sin que al principio lo reconozcan. Es una catequesis para conocer la fe pascual, para nosotros caminar en ella y descubrir que hoy en el siglo XXI, Jesús se sigue encontrando con nosotros y con todos los hermanos que caminan a su lado, y se sigue encontrando de dos maneras privilegiadas, en la palabra, en la Eucaristía, en medio de los hombres, pero siempre necesitamos los ojos creyentes, los ojos de la fe para poder creer. Hoy descubrimos tres actitudes fundamentales y una hermosa conclusión. La primera actitud es la de los discípulos camino de Maús, tristes, desesperanzados, no han creído en que Jesús ha vuelto a la vida y ha triunfado sobre la muerte, el mal, la cruz y el dolor. Ellos con sus ojos entristecidos no son capaces de reconocerlo. Hay un caminante a su lado, él se hace el encontradizo con los discípulos camino de Maús, y ellos explican al viajero desconocido, como un maestro y profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante el pueblo, ha muerto por la actitud cobarde de las autoridades de Jerusalén. Ellos no sienten que Jesús vive en sus corazones. La segunda actitud que encontramos más allá de la tristeza y desesperanza de los dos discípulos camino de Maús es la explicación paciente y amorosa de la palabra de Jesús y cómo había que dar cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento que señalaban el destino del Mesías Salvador. No hay nada que sea nuevo, no hay nada que no haya sido profetizado anteriormente. Se da el cumplimiento a la acción y a las palabras de los profetas expresados siglos atrás. Ellos reconocen que hay un sabio que camina a su lado, pero sin lugar a dudas, el tercer momento y el más importante de esta catequesis sobre la resurrección, lo señala cuando al caer la tarde y al hacer este extraño caminante a demanda de salir de la vía de los dos peregrinos, ellos le invitan a quedarse con ellos, porque ya está decaída el día. Sentado a la mesa tomo el pan, sentado a la mesa toma el pan, pronuncia la bendición, parte el pan, lo comparte y lo da a ellos. Y en esa prefiguración de la Eucaristía, a estos dos discípulos se les abren los ojos y reconocen que es Jesús. Dios, dirán de alguna manera, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras, indicando que la palabra de Dios es resucitadora, es pascual, nos hace arder el corazón. Pero es sobre todo la Eucaristía, bendita Eucaristía, el sacramento pascual por excelencia, que nos evidencia en ese pan de vida, en ese pan compartido, bendecido y donado, nos evidencia la vida nueva que Jesús nos quiere comunicar. Hoy, ¿cuántos se pierden de la comunión eucarística, perdiéndose de recibir la vida nueva del resucitado dentro de ellos? No saben el tesoro, no saben la riqueza, no saben la inmensa sabiduría que dejan de comulgar, quizás por desconocimiento del tesoro que hay inmerso en el pan de la vida. Hoy, Señor, te damos gracias por esta catequesis sobre los discípulos de Maús, y te decimos con ellos, quédate con nosotros. Cae la tarde en nuestras vidas, necesitamos tu presencia, uno, tu palabra que anima y estimula y hace arder el corazón, dos, y sobre todo tu pan de vida, la Eucaristía, que nos hace sentir que vives en medio de nosotros. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.